hola qué tal amigos bienvenidos hoy vamos a hablar acerca de qué herramientas podría necesitar cuando das tus primeros pasos en la carrera de electricidad vamos para empezar podrías conseguirte un juego de taladras como este el primero te recomiendo uno pequeño para que lo tengas todo el día y todo el tiempo como esto que vamos a hacer solamente para desatornillar y poner esto tiene un gancho a su lado y con esto se engancha a tu cinturón y va a estar muy cómodo todo el día algo más que te recomiendo es un taladro así es un taladro con martillo ya que sabes que como electricista vamos a hacer todos los días prácticamente hoyos en cualquier lugar hoy en las paredes en las en las vigas de madera en las vigas de metal vamos a necesitar este taladro es muy esencial así que te recomiendo que te consigas un ser de estos y va a estar muy bien lo siguiente en la lista va a ser la cinta métrica o metro esto es muy esencial ya que casi todos los días si no todos los días vamos a estar recopilando medidas ya sea de alturas así ya sea de lo que sea el ancho del cuarto la altura del techo van a necesitar una cinta como estas no no importa el tipo no importa la marca lo que importa es que te acomodes y que también tu bolsillo se acomode si de alicate se trata hay muchas variedades pero aquí te voy a decir cuáles son los que vas a necesitar diariamente un pelacables como este que es pequeño no ocupa mucho espacio es algo como esto que vas a necesitar por lo menos tiene que ser desde el número 20 hasta el número 10 esto es lo que vas a usar diariamente para cortar cables para los switches para los outlets este stripper o pelacables es lo que vas a necesitar diariamente unos alicates de tipo lineero es lo que va a necesitar esto nos va a permitir cortar tirar torcer golpear con esto prácticamente va a ser tu herramienta favorita es algo imprescindible te pediría que no escatimes el precio en este por lo menos ya que éste va a ser muy esencial con siete aguas y comandos ergonómicos algo muy importante este clic tú el que ves aquí te va a servir para hacer muchos trabajos para el fin pero así que consiguiente uno de estos no voy a hablar de marcas de nada es algo a lo que tú te acomodes y también a lo que te guste el alicate de corte diagonal es el que vas a necesitar también diariamente este es parecido al alicate de liniero pero con la diferencia que tiene una punta esto te va a ayudar a hacer unos cortes más precisos y algunas veces te va a ayudar a hacer palanca y también te va a ayudar cuando tengas que sacar esos de staples o esos clavos que están metidos en la pared otro alicate que vas a necesitar es este el de punta de aguja este es realmente esencial también y lo va a usar casi diario no te podría poner un ejemplo ahorita pero realmente va a ser muy útil tal vez en esas situaciones cuando tienes un espacio tan pequeño tus dedos no caben y lo que necesitas es algo como este es el alicate de punta de aguja el nivel es algo esencial que vamos a necesitar todos los electricistas ya que nosotros trabajamos diariamente con metal es algo muy esencial ya sabes cuando vamos a instalar nuestros paneles eléctricos siempre vamos a necesitar un nivelito tiene tres burbujas ya saben para ponerlos los ángulos que necesitamos esto es algo esencial no necesitas ni muy grande ni muy pequeño algo como esto te va a venir muy bien a tu bolsa de herramientas una buena selección de juegos de destornilladores eso es lo que vas a necesitar vas a necesitar planos vas a necesitar de estrella eso es lo que vas a necesitar también ustedes dirán para qué tengo esto bueno yo lo tenía hace esto yo lo tengo hace muchos años y lo uso para golpear para martillar para sacar cualquier cosa ya que por hacer esto he perdido muchos de mis destornilladores planos los he dañado la punta y cuando los quiero usar ya no me sirven también tengo este aquí el multiusos que tiene muchas cabezas como la estrella plana tienen pequeños para este tipo de tornillos que son octagonales hexagonales acá tiene otro tipo estrella así que también te recomiendo que tengas uno de estos en tu bolsillo por lo menos aquí tengo también estos son aislados no me gusta mucho pero si son necesarios así que un buen juego de destornilladores eso es lo que te falta en tu maleta de herramientas algo más que vas a necesitar es una linterna yo sé que algunos y muchos en este tiempo usan su teléfono celular pero sí les recomiendo tener una herramienta como ésta una linterna no te hacen ni bien ni mal tener en tu bolsa de herramientas algo más que vas a necesitar es una cuchilla no importa qué marca qué tipo lo fancy que sea lo lujosa que sea lo que vas a necesitar es lo único que necesita de esto es para cortar yo me he acomodado con esta es algo simple no es muy cara pero esto es lo que uso diariamente una cuchilla también es lo que va a necesitar diariamente en tu mochila de herramientas yo sé que voy a tener una mochila de herramientas así pero no es para nada y no es por demás que tengas un pouch o una bolsita de herramientas que tengas todo el tiempo en tu cintura yo tengo estas le voy a mostrar a ustedes yo tengo este yo tengo este como ven ya es muy vieja y con esto cargo lo necesario con esto caso lo necesario simplemente es una corea así lo tengo diariamente en mi cintura no pesa casi nada y lo que puedes hacer es vas a poner un recorrillador es de aquí voy a poner como ejemplo nada más y así casi casi así es como yo lo uso casi todas las herramientas que yo te mostré ahí está tengo aquí voy a poner mi metro y también no les mencioné vas a necesitar un martillo y qué buena ocasión de mostrarles la necesidad del martillo porque ese también tiene un espacio en mi cuerpo esto es lo que yo uso diariamente ya lo tengo muchos años y mire es muy cómodo no no pesa mucho si tú puedes y si te acomoda a llevar un cinturón de herramientas qué bueno porque te recomiendo ya está así para terminar algo muy esencial que realmente necesitas es algo así es un probador de corriente si tú realmente piensas si tú realmente piensas o empezar una carrera como electricista yo sí te recomiendo invertir en un buen probador este no es ni malo ni bueno ni caro ni barato está entre los mejores sitios así que yo te recomiendo un probador de corriente es lo que van a necesitar para empezar a terminar tus trabajos les voy a recomendar algo más que la mayoría de electricistas no recomiendan y es algo que está aquí y ha estado aquí todo el tiempo es este este imán para que necesitamos estimar este imán ha sido lo mejor que yo he tenido este es mi buscador de vigas de stats como dicen esto lo que hace es vamos a pasarlo por la pared y esto rápidamente se va a pegar a un tornillo cuando son vigas de madera y se pega rápidamente cuando son vigas de metal así que para encontrar tus stats tus vigas en una pared terminada esto es lo que realmente vas a necesitar solamente vas a pasarlo así y te aseguro que esto se va a pegar este imán es muy muy fuerte y eso es todo mis queridos amigos espero que hayan disfrutado de este vídeo si no te has suscrito te pido por favor que te suscribas compartas el vídeo que es un gran me gusta activen la campanita mantente conectado hasta la próxima chao